Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Para comenzar traigo algunas encuestas en la memoria, no las voy a presentar en imágenes. Las he leído en el boletín diario de Nate Silver en New York Times. En la encuesta nacional, que es un promedio de todas las más serias, la señora Kamala Harris va adelante por 3.4, 3.4 décimas. Es una ventaja no desdeñable que confirma los últimos sondeos. Ella va siempre liderándolos y en este caso por 3.5. Lo más importante, claro, es en el estado crucial, capital de Pennsylvania, ¿no es cierto? Y allí la señora Kamala lleva una ventaja de un punto con tres décimas, 1.3. Una ventaja precaria, apretada, pero ventaja a fin de cuentas. En Michigan está dos puntos arriba en el promedio de las encuestas serias y en Wisconsin dos puntos arriba, de manera que a día de hoy, si estas encuestas no fallaran el 5 de noviembre, ella es la favorita para ganar. Por otra parte, si Trump pierde el 5 de noviembre, se le va a complicar el frente judicial. Hoy, el fiscal Jack Smith, que quiere verlo preso, ha presentado a la justicia un informe de 165 páginas, bastante demoledor, con nuevas pruebas, hechos, acusaciones, según las cuales el entonces presidente Trump, después de perder las elecciones contra Biden, incurrió en delitos, en prácticas delictivas, en hechos criminales, a fin de perpetuarse ilegalmente en el poder y anular el resultado legítimo de aquellos comicios. This morning, the explosive 165-page filing by Special Counsel Jack Smith loaded with new evidence aimed at bolstering Smith's case that when the defendant lost the 2020 election, he resorted to crimes to stay in office. The sweeping legal brief comes as a response to the Supreme Court's decision in June that presidents and former presidents are immune from prosecution for most official acts, which was a major legal victory for Trump at the time. But in this new filing, Special Counsel Smith argues that Trump's actions to overturn the 2020 election were not the official acts of a president, but the illegal deeds of a losing candidate, one who knew he lost and was told so repeatedly. Among the new evidence, prosecutors say a witness will testify that Trump mocked his own election lawyer's false claims about voter fraud, calling them crazy, even as he, quote, adopted and amplified them. Smith also argues that Trump was directly responsible for the tinderbox that he purposely ignited on January 6th, knowing he had only one last hope to prevent Biden's certification as president, the large and angry crowd standing in front of him. We fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. El fiscal Smith acusa a Trump de haber provocado la violencia entre sus más exasperados partidarios contra el entonces vicepresidente Mike Pence. Y ya cuando los matones de Trump rodeaban al Capitolio, el entonces presidente Trump escribió un tuit que decía que Mike Pence carecía de coraje, que lo había decepcionado. Y por eso, Smith afirma que Trump estaba actuando no como un presidente con apego a la ley, sino como un mal perdedor, como un candidato molesto con la derrota que quería subvertir el resultado. This filing reveals that prosecutors have obtained evidence from Trump's personal phone, data showing that Trump had his Twitter account open and active for most of the afternoon while the Capitol was being stormed by his supporters and while Fox News played on the TV in the dining room off the Oval Office. In the middle of it all, Trump tweeting that his vice president, Mike Pence, did not have the courage to do what should have been done to protect our country and our Constitution. Smith argues in his brief that that tweet wasn't an official presidential act sent to address a matter of public concern and ease on rest. It was the message of an angry candidate upon the realization that he would lose power. Es decir, que cuando los matones de Trump estaban a las afueras del Capitolio, el propio Trump les decía que Pence, su vicepresidente, era un cobarde y que estaba actuando contra la Constitución. De manera que Trump los estaba autorizando a agredir a Pence como deseaban estos fascinerosos que querían colgar, ahorcar a Pence. Se afirma en el informe demoledor de Jack Smith de 165 páginas que una colaboradora corrió donde Trump, que estaba en la cafetería de la Casa Blanca viendo todo por televisión, y le dijo, Mike Pence está en peligro, lo van a atacar. Y Trump le respondió, so what? ¿Y qué? According to the special counsel's filing, shortly after Vice President Mike Pence was whisked to a secure location by the Secret Service, Trump was informed by a White House staffer who hoped, quote, the defendant would take action to ensure Pence's safety. Instead, Trump, quote, looked at him and said only, so what? Hoy, por eso, la campaña de Kamala Harris y Tim Walz lanzó un spot contra el vicepresidente de Trump, el senador Vance. En este spot se recuerda el debate vicepresidencial de esta semana cuando Walz le preguntó simplemente a Vance Trump perdió las elecciones en 2020 y Vance se negó a contestar. Que el senador Vance dijera estoy enfocado en el futuro, me parece a mí una tomadura de pelo a quienes estábamos viendo el debate, ¿no? El futuro tiene que ver con el pasado reciente. Si Trump pierde el 5 de noviembre, ¿será el mismo mal perdedor que patea el tablero como hace cuatro años y que intenta anular, subvertir el resultado de los comicios? Es una pregunta legítima. Por otra parte, CNN ha presentado también un informe devastador contra Trump, según el cual, entre las nuevas pruebas esgrimidas por el fiscal Jack Smith hoy, está el testimonio del propio Mike Pence, quien afirma que dos días antes del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, Trump se reunió con Mike Pence y lo presionó de una manera muy vehemente, muy autoritaria para que Pence fuera al Congreso y se negara a certificar la proclamación de Biden como el ganador de aquellos comicios. Trump le dijo entonces a Pence, me han hecho un fraude y si hay un fraude, las reglas cambian y además tú puedes hacer lo que tú quieras. Esto contado por el propio señor Pence. Es decir que el presidente Trump quería manipular a su vicepresidente Pence para que cometiera un delito. Lo estaba atizando, lo estaba presionando para que Pence cometiera un delito, para que fuera al Congreso el 6 de enero e hiciera lo contrario a su deber constitucional. Pero Pence no se dejó manipular y ese día, 6 de enero, le dijo por teléfono a Trump que no lo iba a obedecer y que iba a certificar el triunfo de Biden, que era el legítimo ganador. Y por eso Trump a sus partidarios más enardecidos les dijo que estaba muy decepcionado de Pence antes de que estos marcharan furiosos al Congreso. The vicepresident rejected those plans and two days later oversaw the joint session of Congress to certify the election for Joe Biden, telling Trump that his plans in a phone call that morning. While Pence was on Capitol Hill to do this, Trump was at the Ellipse outside the White House launching what the special counsel calls quote, an indirect threat, end quote, against his vice president during a speech to his supporters. Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now. I'm not hearing good stories. No parecía el presidente constitucional de este país, parecía el jefe de una mafia, ¿no? Que le exigía a uno de sus lugartenientes que cometiera un delito para favorecerlo a él, al jefe, no al lugarteniente. Luego el informe de Jack Smith dice que una prueba concluyente de que Trump propició la violencia fue que uno de sus matones, partidarios o fanáticos en las afueras del Capitolio lee por un altavoz, por un megáfono el tuit que segundos antes acaba de escribir Trump contra Pence diciendo que no tiene coraje, que es un cobarde y que está deshonrando al país y a la Constitución. Esto lo leyó alguien usando un altavoz y por supuesto soliviantó el ánimo ya bastante enardecido de esos fanáticos. After Trump's speech ended, chaos took over Capitol Hill as Trump supporters stormed the building in what the special counsel called one last effort to delay the vote certification. Back at the White House, the special counsel says Trump watched everything unfold in the Oval Office dining room and while there, by himself, sent a tweet which helps to fuel the riots. It was read in almost real time by a rioter with a bullhorn. Watch. Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country and our Constitution, giving states a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. The U.S. demands the truth. Es decir que los fanáticos de Trump encontraban en sus palabras contra Pence más razones para violentar el Congreso. Cuando ello ocurrió y mientras se llevaban de emergencia a Pence para ponerlo a buen recaudo, las masas de fanáticos de Trump gritaban que querían colgar al vicepresidente. One minute after that tweet was sent, Mike Pence, you see him there, was evacuated to a secure location. When told that his vice president was in danger when he was sitting in the Oval Office dining room, Trump allegedly said back, quote, so what? ¡Hey Mike Pence! 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 So what? dijo Trump cuando le dijeron quizá van a colgar a Pence, lo van a ahorcar. ¿Y qué? O sea, ¿y a mí qué me importa? Que lo cuelguen, que lo maten, que le corten la lengua. Es un traidor. ¿Era un traidor Pence? No. No, estaba cumpliendo su deber constitucional. Certificó a Biden que era el que había ganado. El traidor era Trump. Trump quería traicionar el imperio de la ley en este país, que es una cosa muy sagrada, para quedarse en el poder ilegalmente. Manipulando a su vicepresidente como si fuera un mequetrefe. Trump el titiritero y Pence la marioneta. Anda tú al Congreso, atropella las leyes y tú di que no ganó Biden, que gané yo. Por otra parte, hoy, ya en el calor de la campaña, y si dejaras intimidar por esta nueva acusación judicial del fiscal Jack Smith, Trump prometió que si vuelve a la Casa Blanca, deportará a los haitianos en Springfield, Ohio. A pesar de que estos tienen permiso de trabajo y estatus de protección temporal, Trump dijo que les revocará ese estatus y los deportará a todos. ¿Qué lenguaje es ese, no? Y si están en este país con arreglo a la ley, protegidos por un estatus temporal, ¿no sería un abuso despojarlos de ese estatus y deportarlos si no han cometido ningún delito, digo yo? Y están solo bajo la sospecha de comer perros y gatos, una sospecha insidiosa, sin prueba alguna, que ha instalado el señor Trump. Hoy, en un acto de campaña en Michigan, Trump prometió bajar los impuestos, particularmente a las propinas que cobran los camareros y al sobretiempo. Ahora sí, Trump promete bajar los impuestos. I delivered you the largest tax cuts in American history and we'll do it again. We're going to get them lower, but we're going to do something else. No tax on tips. No tax on overtime. And no tax on social security for our great seniors. Right? Pidió a la gente que votara por un señor llamado Donald J. Trump. And all we're going to do is a very simple thing. We're going to make our country so incredible and so fast. You only have one thing to do on November 5th. We're going to vote for a person named Donald J. Trump. Have you ever heard of him? Have you ever heard of him? Acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de no cumplir su trabajo, de no asistir a las sesiones informativas. On top of it all, we just learned that Kamala skipped out on all of her briefings to prepare for hurricanes. She never took a briefing. She wouldn't understand. I don't think she would understand if she did. It did. think of this. For years, I took the briefings. I mean, I was hoping it wouldn't happen, but you take briefings, you have to be prepared. She's totally unprepared and he's unprepared. They're both unprepared mentally, but at least they could give it a shot. But Kamala could not be bothered by doing briefings and now we're paying a big price. They have no idea what the hell they're doing. Dijo una vez más que la señora Kamala ha traído al país a millones de inmigrantes ilegales, lo llama él. As we bring back our jobs, we will also restore America's borders with four more years for Kamala. She will flood every Michigan, small town and Midwestern city with illegal migrants from the most dangerous places on Earth. And Michigan will not be at Michigan any longer. Would you like to have a couple of million migrants living in your wonderful state? Migrants. Así que Trump redobla la apuesta, recrudece el discurso y dice que él va a deportar a más o menos 21 millones de ilegales. She has let in 21 million people during her three and a half years from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, terrorists at record levels, terrorists. I used to have a very strong watch with terror watch. People said, that's not nice. I said, it's very nice. It's called intelligent. We had a terror watch. In 2019, Border Patrol said we had none. I don't believe that. I think they have to have some. But they actually have us down for zero. The following year they had us down for 11. We have thousands of terrorists now coming in from Yemen from all over the world they're coming in. Vamos a la pausa. Será breve al volver todo lo último de la campaña electoral. Ya venimos. Ahora dejamos con ustedes a nuestro querido cliente publicitario Alejandro Cardona que es un campeón. Hace más de 12 años tiene un seminario Creando Riqueza le enseña a la gente y ha tocado, mejorado, cambiado para bien la vida de mucha, mucha gente. Entre ellas, gente que está aquí presente hoy en el público. Adelante, querido Alejandro. Muchas gracias, estimado Jaime. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. Actualmente tenemos problemas en los empleos, en las empresas pequeñas y a veces nos preguntamos cómo puedo ganar dinero, cómo puedo hacer para tener un presupuesto mayor para mis gastos, para la gasolina y esto. En el seminario Creando Riqueza vas a aprender todos esos trucos y vas a poder aprender a invertir y hacer dinero desde tu casa utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Tú vas a aprender a conocer estos instrumentos, también los momentos perfectos para comprar y para vender. Vamos a tener temas especiales sobre cómo manejar tu 401k o tu fondo de inversiones, también cómo ganar cuando una acción cae o cuando sube. Vamos a hablar a tener una sesión especial sobre las empresas relacionadas con el petróleo y cómo puedes hacer que el dinero trabaje para ti. Así que te voy a mostrar dos testimonios muy importantes para que veas qué está ocurriendo en la familia de los hispanos en todo el mundo. El seminario Creando Riqueza me cambió la vida. No más ayer con Tesla, 559% de rentabilidad. SPY QQQ hice cerca de 20 mil dólares hoy, no contando Tesla y me siento muy bendecido. Muchas gracias por esos maravillosos testimonios. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 19 y 20 de octubre, sábado y domingo. Puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855-289-6285 seminario creando riqueza punto com los esperamos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, el candidato a vicepresidente de Trump, el senador Vance, dice que él no quiere hablar de la conducta discola, tramposa, los adjetivos son míos, de Trump en 2020 cuando se negó a reconocer su derrota y cuando quiso anular el triunfo de Biden. Él dice Vance no quiere perder el tiempo mirando al pasado. Cómo no. Él prefiere estar enfocado mirando al 5 de noviembre. Bueno, aquí es la simple razón. La media está obsesionada con hablar de la elección de cuatro años. Estoy enfocado en la elección de 33 días de ahora porque quiero lanzar a Kamala Harris de la oficia y volver a su política económica económica. Y si pierden, si él y Trump pierden, si no arrojan fuera de su oficina a la señora Kamala Harris, ¿reconocerán si esta vez limpiamente, con gallardía, la derrota? ¿Felicitarán a la señora Kamala? ¿O volverá Trump con la cantaleta de que todo es un robo, todo es un amaño, todo es una trampa colosal y los demócratas se robaron la elección en Pennsylvania, en Wisconsin, en Michigan, donde probablemente va a perder? Yo tengo mi duda, ¿no? Como Trump no tiene el carácter, el carácter, la grandeza moral, intelectual de ser presidente cuando le toca perder no reconoce la derrota y en democracia si el perdedor no reconoce la derrota y no felicita al ganador estamos en un problema, ¿verdad? ¿No les parece que ese es exactamente el caso de Venezuela? El perdedor no reconoce la derrota, Maduro, no quiere dejar el poder y no felicita al ganador, sino que lo amenaza y lo fuerza a irse del país. Entonces, no es un tema menor, que el perdedor no sea capaz de reconocer su derrota. Por eso, claro, el señor Vance hace la danza de los siete velos y trata de encubrir el ombligo y el ombligo es ¿Champa aceptará la derrota si pierde? Claro, si gana van a estar todos muy contentos ahí, ¿no? en el campo republicano. Él por eso Vance dice que ahora está preocupado en reforzar la integridad electoral. pero a ver, el que debilitó la integridad electoral, o sea, la confianza de la gente en el sistema electoral fue Trump. Trump y su corte de abogados, decenas de abogados encabezados por Rudy Giuliani, cuya hija ha salido hoy a decir que va a votar por Kamala, que planteaban juicios, querellas, impugnaciones, reclamos, decenas de ellos tratando de cambiar el resultado. ellos debilitaron la confianza en el sistema electoral, ellos, por malos perdedores. Le preguntan a Vance si Trump no tiene un estilo demasiado agresivo. ¿No, Charlie, look, I think, first of all, there is a media caricature out there of Donald Trump that is so different from the man that I've come to know, and I think that, you know, when he called me last night, you know what he said? He asked me how my wife was doing and he said, you know, you just had a hell of a debate. I'm sure that you were nervous. You had every right to be nervous, but go and have a nice meal with your wife and go and enjoy this moment. Ajá. Y porque lo llamó por teléfono y lo felicitó y le mandó besitos al esposo y le dijo vayan a comer. Entonces ya Trump no es la caricatura que según Vance hace de él la prensa. No, la prensa no hace una caricatura de Trump. Es Trump quien hace a veces es una caricatura de sí mismo. Es él. Quiero decir, cuando él perdió las elecciones en 2020 y quiso dar un golpe de Estado, él se convirtió en la caricatura de un presidente constitucional y él quiso ser un presidente de facto. Él quiso ser un autócrata. Nadie en la historia de este país lo había intentado. Él por primera vez. Suerte que el golpe falló. falló porque Pence no se plegó al ejército de los golpistas conspiradores. No fue una cosa menor como para que Vance tonteándonos en el debate con Walls diga bueno, en realidad Trump no dijo que le robaron la elección o que le hicieron fraude. Dijo que hubo algunos problemas. No, no, algunos problemas no. Bueno, se ha metido en un problema así el Tim Walls, el vicepresidente de Kamala porque él dijo que estuvo en China y en Hong Kong cuando los disturbios por la libertad en la plaza Tiananmen. Esto ocurrió en junio del año 89. En junio del 89 el señor Walls estaba en Nebraska. Dos meses más tarde en agosto de ese mismo año sí que viajó a China y a Hong Kong. Entonces él ahora pide disculpas. Cosa rara en un político, ¿no? Y dijo, bueno, las fechas se me confundieron. Claro, claro. Yo tengo mis datos mal. Yo estaba en Hong Kong y en China en 1989. Eso, que me movió de Hong Kong a China, fue profundo para mí. Eso fue el mes de democracia. Yo dije, es donde yo entendí cómo es sagrada democracia. Es lo que me encoróraje, 15 años y atrás con mis estudiantes, llevarlos a China para entender la cultura, pero también para enseñar a los estudiantes chineses sobre democracia. Eso fue parte, fue uno de los primeros grupos de estudiantes No había muchas veces que había estudiantes de la escuela que podías enseñar en una escuela chinesa. Es obvio que Tim Walz no es tan taimado, tan calculador como Vance. Es obvio que Vance es más racional, más racional, más intelectual, más taimado, más camaleónico. Alguien ha dicho que Tim Walz en el debate parecía un perro labrador moviendo la cola. O sea, estaba feliz de estar ahí y estaba tan feliz de estar ahí que no fue demasiado agresivo con Vance, pero eso a la gente le gustó, el tono civil, cordial del debate. Ayer, Walz decía que están en juego dos visiones de futuro. Pero nuestra democracia es fuerte y sabemos que las campañas deben ser de dar una visión. Y la última noche viven dos visiones muy diferentes para el futuro de este país. También, un par de semanas viven dos visiones de liderazgo en el debate con Kamala Harris y Donald Trump. Ahora Trump dice que la señora Kamala es mentalmente discapacitada. A grosería, ¿no? Porque cuando los vimos debatir no parecía nada discapacitada a la señora Kamala. De hecho, ella le ganó el debate y se le ganó porque se había preparado mejor y fue más inteligente, más consistente, mejor articulada. Walz dice y tiene razón que cuando uno ocupa una posición de poder, las palabras que uno dice que uno vierte tienen consecuencias y este es el problema con Trump. Dice palabras incendiarias y luego sus partidarios van e incendian la pradera. Las palabras de presidente significan algo. Las palabras de presidente tienen consecuencias. Cuando esta nación está en algunos de los momentos más difíciles, nos volvemos y nos vemos a esa liderazgo. En el corazón de la Gran Depresión, en ese primer inaugurado, Franklin Delano Roosevelt miró a los americanos que estaban sufriendo y para reivindicar y nos acompañar dijo, todo lo que tenemos que fear es fear de sí mismo. Y es una cita que se acuerda a través de la historia porque se fue a quien somos y lo que estaba hablando era reunirnos juntos. Acusó al vicepresidente de Trump, al senador Vance, de haber dicho un montón de mentiras y falsedades en el debate. En cualquier caso, las dijo sí, pero las dijo de una manera tan tranquila, moderada y simpática que consiguió rebajar la percepción de que Trump es siempre agresivo al punto de ser violento. so last night you have to agree Hoy, a salir de la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que no era verdad que Tim Wilson había perdido el debate. Lo defendió. Si vas a contestarle así a la prensa, mejor que no hable con la prensa. Una pausa será breve al volver nuestro brillante de la lista financiera Alejandro Cardona. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo siempre he tenido una gran fascinación por los genios del dinero. O sea, los individuos, y son pocos, son contados, que tienen un don sobrenatural para hacer dinero. Es decir, que son personas que se adelantan al tiempo, que ven lo que va a ocurrir y que gracias a ese don, poseen una gran fortuna. Uno de ellos, y es mi amigo, es don Alejandro Cardona, que está aquí esta noche. Muchas gracias por el cumpleaños. No, no, muy merecido. Te quería agradecer también, querido Jaime, y no te lo comenté después, agradecerte por las palabras del programa anterior, porque de verdad que muy hermosas las... Desde el corazón, muchas gracias. Desde el corazón, claro. Yo he visto, ya somos amigos hace años, y he visto tu éxito con profundo asombro, con profunda admiración. Eres un campeón. Muchas gracias. De hecho, solo, y luego has compartido tu sabiduría con miles de miles de personas en tu seminario. Sí, gracias a Dios, querido Jaime. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta semana? Bueno, esta semana ha sido una semana muy interesante, porque el mercado ha dado diferentes oportunidades. El lunes comenzamos el lunes, para que vea la memoria, ¿no? Sí. El lunes comenzamos con señales alcistas. El mismo día, querido Jaime, todos los alumnos que me están viendo ahora saben que es así, dio el 100% de rentabilidad, el mismo día. El lunes. El lunes. Entrando el lunes y saliendo el mismo lunes, 100%. 100% de rentabilidad. Y para una persona que no está entrenada, de pronto pudo haber tenido un buen susto el mismo lunes. ¿Por qué? Entonces, parecía que no se iba a dar el trade. Sí. Pero cuando tú estás entrenado y conoces estos patrones, uno dice, bueno, yo hice lo que tenía que hacer con cierta responsabilidad, esperemos a ver, a la hora ya había dado el 100%. Claro. O sea, el entrenamiento es clave. El entrenamiento es clave. ¿No es cierto? Sí, señor. Y eso fue el lunes, ¿después cómo vino la semana? Bueno, el martes ya el mercado dio unas señales bajistas y en cuestión de minutos otra vez el 100%, pero hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, sí. Quizá alguna gente que no nos ha visto en otras conversaciones se sorprenderá de que se puede ganar cuando la bolsa sube o cuando ella baja. Sí, señor. Sí, señor. Y, claro, hay unos instrumentos financieros derivados que cuando, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que yo mantengo muy enfocado ahí, cae, estos instrumentos, por ejemplo, tú los compras en, por decir algo, 50 dólares en la mañana arriba. Sí. Y el SPY cae, entonces tú ya puedes vender ese instrumento, no en 50, sino en 100. Sí. Porque el SPY, porque el SPY, o sea, tiene una correlación inversa. Inversa. Sí, señor. Esto es algo que enseña en el seminario. Yo no lo sabía, lo aprendí de Alejandro, leyéndolo en el seminario. Que los instrumentos financieros derivados de las acciones, que son opciones. Sí, señor. Producen o provocan unas ganancias importantes para arriba o para abajo, ¿no? Sí, ha sido fantástico. Y hoy tuvimos un gran privilegio, querido Jaime, porque ayer, ayer el mercado estuvo más bien como quieto. Y en uno de los capítulos de los libros que yo he escrito, comento, el mercado no se comporta de acuerdo a la lógica, nuestra lógica, o a las noticias. Tú sabes lo triste y tú lo has compartido muy bien esta semana, y a todos nuestros amigos judíos y todo, no sé cómo describir eso. La tragedia. La tragedia, esa es una muy buena palabra, que está ocurriendo en Israel, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, uno dice, bueno, el mercado debería, con esa catástrofe, debería caer con mucha fuerza. Y resulta que no, se ha sostenido. Se ha sostenido. Ha sido una caída, pero chiquita. Sí. Pero lo importante es que con esas caídas pequeñas, pues uno puede hacer el 100%, ¿no? Entonces, la lógica nos dice, ya el mercado está alto, va a caer porque hay una guerra, ¿cierto? Pero no. Con lo cual, el mercado no siempre obedece a la lógica de las noticias. Exactamente, querido Jaime. ¿Verdad? Lo acabas de describir, sí. ¿Verdad? Sí. Obedece a otras leyes, a otras razones, que son las que tú has estudiado en tu método. Sí, obedece más a las estrategias que se están presentando. Claro. Entonces, también, hay veces uno se sorprende porque, por ejemplo, la acción de Meta. Sí. Ya dio una señal al cista. Y al otro día subió, y no te exagero, querido Jaime, dos o tres dólares. Eso en una acción no es absolutamente nada. Correcto. Y resulta que cuando yo reviso mis opciones, dice que el 100%, yo decía a los alumnos, de verdad que esto es una exageración. Claro. De lo bueno que es, ¿no? Claro. Un momento tan pequeño en una acción como una opción es tan sensible para duplicar una inversión de esta. Interesantísimo lo que has dicho. La acción sube apenitas, unas décimas, ni siquiera 1%, menos de 1%. Mucho menos, sí. Mucho menos, pero la opción derivada al alza, que es call, sube 100%. Uno no tiene que comprar la acción, uno tiene que poner el dinero en el trade, el call de Meta y gana. Sí, entonces hay alumnos que, por ejemplo, invirtieron, por decirte algo, 2 mil dólares, ¿no? Una cosa así o 3 mil dólares, porque ya llevan un tiempo. Claro. Imagínate tú ganarte 3 mil dólares. ¿En un día? En unas horas. ¿En unas horas? O en unos minutos. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y siempre recibo el testimonio, hoy amanecí con 45 mil dólares. Wow. Hoy amanecí con 30 mil. Y claro, son procesos y se empiezan pequeños, pero sí se puede, querido Jaime. Claro que sí. Lo otro es, que esto es un privilegio, me parece a mí, porque imagínate, hay 500 compañías, las más grandes del mundo, que tú sabes cuáles son todas. Las siete magníficas ahí incluidas, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, la acción de NVIDIA ayer, ayer no pasó mucho en el mercado de acuerdo a estrategias en las diferentes acciones. Estuvo quieto. Estuvo más bien quieto. Sí. Pero NVIDIA sí dio señales. Oh. Entonces, yo dije, ok, listo, vamos aquí. Entonces, NVIDIA estaba perfecto, estaba en una zona de piso. Hoy subió y abre a las 9 y 30 de la mañana aquí, por ejemplo, y empieza con fuerza a subir hasta acá. Cuando yo revisé la rentabilidad, estaba por encima del 300%. Entonces, también el entrenamiento te dice, no solamente cuándo entrar, sino cuándo salir. Claro. Entonces, yo dije, para mí ya esto estuvo bien. O sea, yo tengo... Más que bien. Más que bien. Claro. Entonces, vendimos, uno deja una parte pequeña, pero después cae. Entonces, uno dice, qué bueno estar entrenado, ¿no? Sí, y cayó después. Porque suena fácil, cae después, que de repente tú lo acabas de decir, suena fácil lo que estoy diciendo, pero cuando uno ve en el mundo la cantidad de personas que hacen esto, con esa señal, muy seguramente ellos estaban era comprando y no se dieron cuenta que la entrada no era hoy, era ayer. Ah, con lo cual es clave ver la señal de la entrada. Sí, señor, la señal de la entrada, y mientras el que está entrenado está vendiendo al 300%, el que ve esa señal tardía... Está comprando. Está comprando. Y luego va a caer. Y luego cae, y esos son los que pierden. Qué interesante lo que has dicho. De nuevo, el entrenamiento, o sea, el adiestramiento, quiero decir, la educación. Sí, señor. Saber leer las señales. Sí, señor. ¿No es cierto? Lo has dicho. Y me sorprende mucho cómo lo manejas y lo entiendes de bien. Porque es así, es como un corredor de olas que está en el mar, él no elige todas las olas que vienen, él deja pasar algunas olas, pero él va midiendo y ya conoce cuál es la ola en la que se tiene que montar, ¿no? Sí, señor. Hay que ver la señal que trae la marea, ¿no? Totalmente. Hay que ver la señal. Sí, señor. Y lo otro es que yo le decía a los estudiantes, el martes, yo decía, bueno, ya es martes, yo creo que con lo que ha pasado, el lunes y el martes ya es más que suficiente. Claro. Y entonces uno tiene que aprender a ganar, querido Jaime. Yo aprendí a ganar con el básquetbol, te va a parecer increíble. Cuéntanos, ¿cómo así? Porque yo jugaba, por decirte algo, tres o cuatro horas de básquetbol y las primeras horas ganan los juegos, pero ya después todo ser humano se cansa, ¿cierto? Claro. Y después empiezas a perder, ¿no? Y los demás te hacen jugar y te dicen, juguemos otro, juguemos otro, porque ya en algún punto vas a empezar a perder. Claro. Entonces yo, hoy en día, la disciplina incluye eso. Yo gano cierta cantidad de juegos, me dicen, juega otro, juega otro, ya no más. Y ya no más. Ya no más. Yo le dije, tienes que vivir con eso hoy, porque yo no voy a jugar más. Me voy ganando. Claro. Y así mismo es en la bolsa, querido Jaime. Una semana muy buena, tú tienes que aprender a parar, tienes que retirar tus ganancias. Incluso si es martes. Incluso si es martes. Claro, ya estás ganando, sales ganando y no sigues. Claro, porque hay personas que hay veces el mercado ni siquiera da una señal clara y dicen, compremos. Entonces ya se vuelve como una apuesta. Claro. Pero el entrenamiento te hace diferenciar si hay una estrategia o no hay una estrategia. Y tú tienes que tener, querido Jaime, así como tú eres tan disciplinado con tu programa, con tus libros, con esto, en la bolsa de valores, el que no tiene ese nivel de disciplina, empieza a volverse adicto y a dejarse dominar por las emociones. ¡Oh, qué peligro eso! Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque te puede quitar lo que has ganado. Claro. O te puede volver un jugador, cosa que yo aborrezco, yo no voy a caser. Y además, te olvidas del método, te olvidas de ver las señales, de leer las señales, y ya es una cosa más intuitiva o de pasión. Exacto. Entonces ahí pierdes el control y es algo muy mental, querido Jaime. Entonces por eso es tan importante que las personas conozcan primero cómo se mueve el mercado, cómo hay que trabajar la mente, las emociones para tener éxito y poder vivir una realidad totalmente diferente. Y además una cosa fantástica de Alejandro es que aparte del seminario, por cierto, el seminario de este mes de octubre va a ser el sábado 19 y domingo 20 de octubre. Están a tiempo para inscribirse. Es una gran oportunidad, una gran oportunidad para que ustedes enriquezcan sus vidas. Pero aparte del seminario, uno al comienzo tiene dudas, inseguridades, temores, y tú nos vas guiando. Tú vas navegando con ellos, ¿no? Sí, sí, cuando tenemos, digamos, clases con el mercado abierto y esto. De lunes a viernes tú ofreces algunas clases. Sí, señor. Entonces, claro, eso quita el miedo. Claro. Porque una cosa es entrar a ver toda esa información y otra es verlo de una forma organizada como con un método. Sí. Entonces, esto ha ayudado a muchas personas, de hecho, en otros países por fuera de Estados Unidos, a quitarse el miedo. También hay una plataforma que usamos donde las personas pueden hacer paper trading, dinero que no es real. Ah, no sabía. Es como una simulación. Es como una simulación. Como una práctica, digamos. Exacto. Entonces, ahí ya las personas pueden empezar a probar, a testear. Es genial. Es genial. Es como el piloto que antes de pilotear el avión... Exactamente. Exactamente. Tiene un simulador, ¿no? Y lo interesante es que nuestro cerebro no diferencia si es mentira o es real. Claro. Sino que lo va absorbiendo y cuando menos piensas ya empiezas a hacer las cosas reales de montos pequeños, ¿no? 50 dólares, 100 dólares. Y más adelante, o sea, hay gente que hace millones al año. Ya lo creo. Sí. Entre ellos tú mismo. Sí, señor. Ahora, es importante que ustedes no se pierdan la fe, no se pierdan la confianza. Esto lo puede entender cualquier persona en cualquier lugar del mundo, tu seminario. Sí, señor. Lo importante es que tengan las ganas y quieran, quieran, abran su mente, ¿no? Claro. Para entenderlo, sí, señor. Y luego, ¿desde cualquier lugar del mundo se puede invertir en la bolsa en Wall Street? Sí, señor. Hay cuentas, hay brokers. Sí, ¿verdad? Donde las personas ponen su información, envían el dinero, pues esos brokers no somos nosotros. Claro, y eso es independiente de Alejandro. Alejandro te da la sabiduría, el método. Sí, señor. Ver las señales. Y luego cada uno invierte lo que quiere, ¿no? Sí, señor. Y aquí en los Estados Unidos casi que en todos los bancos hay plataformas de... de trading, ¿no? Correcto. El mismo Chase, Wells Fargo, E-Trade, Amérito, todo eso. Sí, Bank of America. Sí, Bank of America. Y te dan una plataforma de... Sí, señor. Una aplicación. Una aplicación y ya después colocan un monto pequeño, 500 o 1.000 dólares y empiezan a practicar. Exacto. Sí, señor. Y Alejandro te enseña a entrar con montos pequeños y a ir ganando, y vas ganando no solo dinero, sino confianza, ¿no, Alejandro? Sí, experiencia, experiencia. Y eso es muy bonito porque lo que pasa, querido Jaime, en el mercado, no pasa sino ahí. O sea, yo he visto 5, 10, 25 veces la inversión. Ahora que vienen las elecciones... Sí, estamos a 30 días, 33 días. Te voy a dar este dato. Sí. Te va a encantar. A ver, cuéntanos. Lo que ha ocurrido en el 2012, 2016 y el 2020 es casi que idéntico. ¡Guau! No sabía. Sí. Después te lo voy a compartir. Es un patrón que se ha repetido en las tres últimas presidenciales. Sí, yo ya estoy listo. 12, 16 y 20. Entonces, es muy interesante. Hay que estar listos para ganar. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero es muy probable que repita lo mismo. Que repita. Sí, señor. Estas cosas las va a enseñar Alejandro el 19 y 20 de octubre. Estamos a pocas semanas. Tomen nota, reserven un lugar desde cualquier lugar del mundo. Seminario Creando Riqueza con este maestro de las finanzas, que es una mente privilegiada. Muchas gracias. Que él mismo ha hecho una gran fortuna y comparte su método con nosotros. Muchas gracias por la invitación, querido Jaime. Gracias, querido. Muy feliz de estar aquí siempre contigo. Lo mismo digo yo. Siempre bienvenido. Hasta la próxima semana. Claro que sí, querido Jaime. Ya saben, 19 y 20 de octubre, Seminario Creando Riqueza. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, como el Centro Cárter le ha dicho a la OEA que en Venezuela ganó Don Edmundo, Cabello sale a insultar al Centro Cárter. Viene ahora lo que queda del Centro Cárter, lo que queda del Centro Cárter viviendo de lo que hizo ese señor, a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, yo. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Cárter. Pero aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro. Dijo que Eric Frens del ejército privado Blackwater es un mercenario. Un mercenario que contrata gente para asesinar a otras personas. Desataron una campaña en redes, pusieron fecha, como el, cuando fue el 16 de septiembre, no era la cosa. Y metieron una cuenta regresiva. Así era con el año 2000. Se acaba el mundo, dijeron. En el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente preocupada. Llegó el 2000 y el 2001 y el mundo no se acabó. Se burló de la colecta ya casi Venezuela. Se buscan un personaje como este, que esperaban recaudar, no sé cuánto fue que ellos dijeron. 100 millones de dólares, algo así. Y resulta que dicen ellos que llegaron a un millón. Dicen. Pero una cosa es el que dijo, ofrezco tanto y no dan nada. Y ellos contabilizaron. Un desastre. Que sale diciendo él que no tiene nada que ver, no nos extraña. Así son los cobardes. Los cobardes son así. Ya regresamos. A mi médico cuando quiero. Veo a mi especialista en menos de una semana. Es algo increíble a lo que no estaba acostumbrada. Esa es la Garantía León. Compare y compruebe. La Garantía León. Miriam Hernández. La baladista más querida de Latinoamérica en concierto. Miriam Hernández. Regresa a Miami con su tour invencible. Sábado, octubre 5. Jemsel Night Center. Promesa de sold out. No puedes perdértelo. Compra tus boletos en Ticketmaster. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. Y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 19 y 20 de octubre, sábado y domingo. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6285. Nos esperamos. Muy bien, estamos a 33 días me parece de las elecciones presidenciales. Con suerte seguiremos aquí al pie del cañón conspirando a favor de la libertad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.